Tribado a la pandemia por el coronavirus, comerciantes dedicados al giro de venta de flores reportan una baja del 50% y con ello el cierre de algunos locales por efectos de la crisis. Francisco Pérez González, expendedor en las afueras del Panteón de la Colonia Santa Clara, enfatizó que pese a la situación siguen trabajando bajo la modalidad de medidas de salud, que marca la sala de distancia y el uso de gel antibacterial a clientes. Además pusieron en marcha la entrega a domicilio con el propósito de huachubar, con la medida de quedarse en casa. Añadió que siguen trabajando de manera normal los puestos, lamentando a su vez el cierre de algunos comercios cuyos propietarios están tratando de reactivar las actividades en el menor tiempo posible.